Y por último, mis chingones de Rojo Azul, también están de estreno, ya que están estrenando su nuevo sencillo llamado De Madrugada, es un gran, gran, gran sencillo, desde que lo escuché fue como que, wow, qué pedo, es increíble, me gustó muchísimo como suena la voz de Goyo, creo que es la canción más bonita que tienen, o la mejor canción que tienen, no sé cómo la cantó Goyo, no sé, fue muy diferente a lo que había escuchado de ellos, musicalmente también suena súper diferente, creo que suena con un poquito más punch que las otras canciones que tienen, neta que cuando escuché ese sencillo fue como que, a la mierda, qué estoy escuchando, qué bien se escucha esto, la producción se escucha genial, está producido por increíble Edgar Pulido en la Fortaleza Studios, y creo que se mamó con la producción, ahora sí, creo que es la mejor canción de Rojo Azul, la voz de Goyo suena increíble, no mames, todo el, todo, todo, todo suena perfectamente, los instrumentos suena cada uno donde debe de ir, no mames, es increíble lo que hicieron con esta canción, y la letra, pues, qué les digo, o sea, platiqué con Goyo antes de grabar esto, y pues, un saludo a la culera a la que le hizo esta canción Goyo, no mames, fue todo lo que me dijo, güey, ¡Que chinguen a su madre! Se está dedicada para una culera, entonces, ¿qué quieres verga? Espérate, ya voy a terminar, este, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres salir en el video? A ver, ven, 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 ¿quieres salir? Háblales, pues ahí, a ver, despídete ya, y pues, bueno, banda, con esta nota de Rojo Azul terminamos, así...